Estamos en directo con Martín, que va a hacer un salto mortal con su patinete. Lo más probable es que se muera. Y vamos allá. ¡Hola! Como ya sabéis, estamos elevando a la tercera temporada. Y estamos esperando a Martín. Cuidado, la vas a romper. Y vamos a darle una sorpresa. ¿Ya está llegando? ¡Ya llega! ¡Ya está llegando! ¡Vamos! ¡Está llegando! ¡Vamos, Martín! ¡Está celebrando! ¡Está llegando! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mati! ¡Está celebrando! ¡Muy bien! ¡En tres, dos, uno! Bien, hoy os voy a presentar a los pececitos del mar. ¿Cómo es que estáis en el liceo? No sé, nos perdimos. Tú sabrás algo, ¿verdad? No. Bien, acabamos de descubrir que los peces son demasiado tontos para... Bueno. Muy bien. Bien, muy bien, chicas. Muy bien, muy bien. ¿Nos vais a hacer un baile? ¡Sí! Así nos dejarán a limpar. Bien. ¡Ah, cómo es! Porque le quiero comprarme una nueva casa y es para también bajarme la universidad, pero ¿cómo que voy a dejar la universidad? ¿Y dónde vives? Debajo de mi segundo. ¿Viveó el asiento que... ...y con... ...una, con... ...más tan tímán, ...y ahí en dos, ¡ahí, claro! ¡Tío, te va a la... ¡Ves, conmigo, mira, nosotras! ¡Vale! ¡Me hallo! ¿Y después de... ...de... ... ... ¡Ve! ¡Vencio! se sacaron, L-R-R-R-S-A-R-R-L-R-R-L-R-R-R-S-A-R-R-R-L. Vamos al club de las idiotas otra vez, ahí va otra vez, bueno ahora veremos a Martín. Estamos en directo dentro de unos cuantos momentos a Martín que va a hacer un mortal con su patinete, lo más probable es que se muera y le hemos puesto gomina para que se resbales, y le vamos a dejar con ello. Oye, necesito limpiarme la cara. Ay, como mola tío, ahora me toca. Gracias por ver el video.